Bueno, llegamos en la operativa de la policía. Llegamos por este paciente. ¿Cómo le va? Llegamos en la operativa de la policía. Llegamos por este paciente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Llegamos por la policía. Llegamos por este paciente. Llegamos por este paciente. ¿Cómo le va? Llegamos por este paciente. 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 ¿Cómo le va? Llegamos por este paciente. Llegamos por este paciente. Llegamos por este paciente. Ya vamos en el operativo de patrocinio. ¿Cómo le va? Le vamos a recordar al niño. Ya, papá. Ya vamos en el camino. Llegamos. Llegamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Llegamos en el operativo de patrocinio. Dile a tu papá que quede tranquilo que ya vamos llegando. Ya, ya, ya. Por este paciente. Ya vamos en el operativo de patrocinio. Ya vamos en el operativo de patrocinio. Le vamos a recordar al niño.